Un menor fue hallado sin vida en una laguna que se ha formado a causa de las lluvias en el Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. El cuerpo fue encontrado por uno de sus familiares. Una nueva víctima por ahogo se registró en la provincia de Santa Elena. Un menor de 13 años habría bajado a las lagunas formadas por las lluvias en compañía de unos amigos. Los padres al percatarse de la ausencia del niño en horas de la tarde iniciaron su búsqueda. Le preguntaron al bebé, no, se salió con los amiguitos a dos casas abajo. Entonces ya me preocupé ya a siete de la noche porque algo le pasó. Unos chicos dijeron, ¿cómo era la ropa? Y ellos dijeron, esa ropa está allá en la poza, está afuera. Yo por hipótesis saqué, entonces el niño se ahogó. Un familiar del menor habría sido quien rescatara el cuerpo y lo llevó hasta una zona segura. De inmediato dieron aviso a las autoridades quienes se hicieron presentes para realizar las pericias necesarias. Ya cuando llegamos hasta el punto, ya el cuerpo ya estaba afuera, recatado por los familiares y miembros policiales de la policía preventiva que habían llegado primero al chiche. Elementos de criminalística estuvieron en el lugar para recopilar indicios de lo sucedido. Con ayudas de linternas llegaron hasta la albarrada. Esos niños no avisaron nada, no dijeron nada, no sabemos si esos niños estaban con esas personas. Familiares piden que se investigue para saber lo que realmente sucedió con el infante. Y que investiguen, que ha tenido que andar con alguien, solo no ha tenido que venir. Por eso ahora se la llevan a hacer la autosia para ver si ha tenido algún golpe o... Porque no han encontrado boca abajo, dice. Esta sería la sexta víctima por ahogo en lo que va de la temporada invernal en la provincia de Santa Elena. Informó Darwin Villao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!